Mientras perseveramos y resistimos, podemos conseguir todo lo que queremos, dijo Mike Tyson, considerado en una época el mejor boxeador de la historia. Y luego de la victoria de Sebastian Vettel, el alemán se coronó en el Gran Premio de Bélgica y la disputa de la temporada será contra Lewis Hamilton. Todas las novedades de la Fórmula 1 a continuación. Adrenalina pura se sentirá en la carrera, ajustate los cinturones y enciende los motores que arrancamos con la Fórmula 1. Una victoria de aquellas en tierras belgas da un mayor impulso del alemán Sebastian Vettel, que a bordo de su Ferrari propondrá una lucha mano a mano con el británico Lewis Hamilton. A pesar de que ambos tienen 5 victorias, aún son 17 puntos que separan al piloto teutón de la cima. Este domingo en el Autódromo Nacional de Di Monza, el Gran Premio de Italia, la expectativa estará en lo que hagan los monarcas de la temporada. Hablando de Hamilton, derrumbó el récord que poseía el brasilero Ayrton Senna y el argentino Manuel Fangio. El de convertirse en el piloto con más primeras posiciones logradas en clasificaciones de Gran Premio de Bélgica, que eran 5 victorias. Esta semana en la previa a la competencia en Italia, la controversia se generó, llevan dominando un tiempo, siendo mejores que nosotros. Es la referencia que hacía Lewis a los avances de la escudería de su mayor perseguidor, el Ferrari de Sebastian Vettel. El tetracampeón hizo referencia al avasallante nivel de su contrincante en la última competición. Pasó junto a mí como si yo estuviera allí en la recta, creo que tiene algún truco en el coche. Vamos al accidente que marcó la Fórmula 1. Nico Hülkenberg fue sancionado con 10 posiciones menos para el Gran Premio de Italia. Una reacción tardía en la primera curva provocó un choque en secuencia. Fernando Alonso, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo y Kimi Raikoken. Ahora el alemán tiene todo cuesta arriba para mañana en Monza. En la curva 1 bloqueé las ruedas delanteras progresivamente. Estaba mejor agarre, pero muchas veces pierdes aerodinámica cuando hay tantos coches. Me pilló por sorpresa. Calculé mal la frenada y el agarre. Obviamente ha sido un error muy costoso. Saqué a Fernando de la carrera. No ha sido un buen día. Manifestó el piloto. Estamos a horas del momento cero y el diario Marca elaboró las estadísticas que nos traerá el Gran Premio Italiano. Sacamos el pie del acelerador, amigos. Esto fue la pasión de la Fórmula 1. Bueno, con nosotros hasta la próxima. Con mucho más del deporte de los fierros. Y ahí estuvimos con toda la pasión del automovilismo, Brian. Y el deporte de los fierros tiene una disputa en la Fórmula 1 esta temporada. El británico Lewis Hamilton versus el victorioso en el Gran Premio de Bélgica. El alemán Sebastian Vettel. Seguramente semana a semana y en cada premio Christian hasta el fin de año van a haber una disputa intensa de estos dos antagonistas. Esto fue la secuencia polideportivos en la información de la Fórmula 1. ¿Quién no desea vivir una experiencia de viaje diferente? Con Pachatrack podrás recorrer Pachacamac en un tour realizado con bicicleta de montaña. Anímate y conoce Pachacamac de una forma distinta. Inscríbete desde nuestro portal www.fitmas.pe Donde también podrás obtener mayor información. Y bien, ahora vamos con el deporte blanco. El abierto de los Estados Unidos está reuniendo los mejores tenistas del mundo. A continuación vamos con todas las novedades de este deporte tan apasionante como es el tenis. Es hora de la emoción del tenis. Viajamos al increíble terreno duro de Flushing Meadows en Nueva York. Y el último Grand Slam del año abre sus puertas con el ambiente festivo presente en sus graderías. La expectativa está a tope. En el abierto de Estados Unidos, el dueño del trono americano y del ranking ATP, Rafael Nadal, apabulló a su compatriota David Federer y al canadiense Basek Pospisil, tras sus dos brillantes actuaciones. El ibérico enfrentará en la tercera ronda a la joven estrella rusa Karen Hakanov. El instinto asesino del español apunta a devorarse un nuevo título en la temporada. En la Argentina, una torre está más fortificada que nunca. Su tercer lugar en el ranking mundial acrecentó a la confianza de Juan Martín del Potro, quien por partida doble venció a los norteamericanos Donald Young y Dennis Kutla. Ahora el sudamericano coronado en Indian Wells y Acapulco enfrenta a Fernando Verdajo, a quien le lleva de supremacío a vencerlo en cuatro ocasiones. También avanzaron sus compatriotas Diego Schwarzman, quien en un vibrante choque enfrentará a Kei Nishikori. Y Guido Peia, de gran performance, estará jugando ante el giorgiano Nicolas Vasilashvili. Su debut fue duro, pero el cinco veces campeón de las pistas duras en Flushing Meadows recuperó su nivel de forma increíble. Roger Federer casi sin despeinarse derrotó al francés Benoit Peire. Ahora el elegante tendrá como contrincante a un jugador sorpresa, el australiano Nick Kyrgios. En Serbia renace el ave Fénix, tras una temporada donde las lesiones le costaron varios escalones del ranking ATP. No le volvió con todo. Novak Djokovic venció por 3-1 a Tennis Sandring y ahora en la siguiente ronda jugará ante Richard Gaskett. Es una sensación total. Con 21 años avanzó por primera vez a una tercera fase de tal competencia. Alexander Zverev venció a un veterano, Nicolas Mahot. El galo recibió los embates de 6-4, 6-4 y 6-1. Ahora el Nobel alemán tendrá como rival a su paisano, Philippe Kolschäber. En la rama femenina, el duelo que tendrá una repercusión tremenda es el de las hermanas Serena y Venus Williams. Además, María Sharapova versus la letona Yalina Ostapenko. Amante del deporte blanco, aquí te enterarás de todas las incidencias de esta disciplina que tanto te apasiona. Los mejores tenistas del planeta disputan en el US Open y tu programa en línea deportiva te brindará la mayor cobertura. ¡Hasta la próxima semana! Y ahí estuvo toda la pasión del deporte blanco. La próxima semana te vamos a traer todo lo que aconteció en el abierto de los Estados Unidos. Chicos, ¿buscan un deportista de skate? Te presentamos a Organic Skate School. Una escuela de skateboarding dirigida por Farrell y Zed Acosta. Un especialista en el deporte con más de 8 años de experiencia en este rubro. Y a continuación en su secuencia de deportes de película presentamos el film Sibisquit. El gran símbolo, un caballo que regeneró grandes esperanzas en una época donde la gran depresión económica azotaba a los Estados Unidos y al mundo entero. Presentamos Sibisquit. El mundo del deporte se rindió ante los hechos que marcaron historia. Muchos de ellos quedaron registrados en la memoria de la humanidad. A través de emotivos films que nos enseñarán el auténtico espíritu deportivo. En línea deportiva te presenta Deporte de Película. A veces cuando alguien pequeño no sabe que es pequeño puede hacer grandes cosas. Salgamos a la carrera y no paremos hacia la gloria. Eso nos enseña Sea Biscuit. Un caballo que se convirtió en un símbolo de la esperanza. En el momento más negro de la historia norteamericana. Sea Biscuit, más allá de la leyenda, salió a la luz en el año 2003. Los amantes de las grandes hazañas deportivas quedaron atónitos. Al darse cuenta como un animal que dormía y comía más de la cuenta. Daba un golpe mortal al muro inmenso de la negatividad que estaba inmerso en cada rincón del planeta tierra. Viajemos en el tiempo. Sentémonos en una calle estadounidense. Es inevitable ser testigos de la más horrenda realidad. Estragos de la mayor crisis económica de todos los tiempos. La gran depresión de 1930. Hasta en el aire se respiraba desilusión. La ley seca. El crimen organizado dedicado al juego y al tráfico del alcohol. La violencia indisimulada. No hay salida señores. Esto es el final. Se oía decir algunos demacrados ciudadanos de aquel entonces. En tal desgraciado contexto, la hípica significaba refugio para las clases adineradas. Esas que vieron pasar desapercibido en sus primeras carreras a un escuálido caballo, poco predispuesto a los entrenamientos, con un biotipo inferior al de sus contrincantes. Acompañado de la expulsión de la competencia por su paupérrimo nivel. Hasta que en un acto de locura, todo cambió. 7.500 dólares por la adquisición del animal fracasado, hecha por el empresario automotriz Charles S. Howard. A pesar de la inminencia de Tom Smith en su preparación, y como jockey al canadiense Red Pollard, daba la impresión de no ser suficiente, de llevar al éxito al equino que aparentaba ser más de campo que de deporte. Su restreno en Detroit era un punto negro más en historial. Pero el corazón del caballo parecía crecer con el de la gente. 7. Victorias épicas empezaban a escalar en el prestigio de aquel equipo, aunque las grandes apuestas seguían perteneciendo a los potros más portentosos. Alguien resurgía como desafío para los aventureros de pocas monedas. 8. 1937. La repercusión abarcaba medios de comunicación, líder en ganancias exorbitantes, hasta el sello de una marca que estampaba su nombre en una gran línea de productos. Sea Biscuit es sensación. Era el representante de las clases medias y bajas. La multitud lo veía como el reflejo de sus sueños y esas ganas de envalentonarse en tal difícil situación. Desde el este apareció War Admiral, que había ganado en 1937 la triple corona, el más prestigioso de los laureles, que se obtiene al vencer en el derby de Kentucky, el Perkness Stakes de Maryland y el Belmont Skates de Nueva York. Y a pesar de que empresarios de afamados caballos no querían verlo al frente de Sea Biscuit porque decían que el suyo era el de jerarquías inmensamente superiores. La intervención de la prensa y principalmente la voz del pueblo hizo que el 1 de noviembre de 1938 ambos se encontraran en la carrera del ciclo. En el hipódromo Race Course de Pilmico en Baltimore, no solo se corría solamente una competencia, sino el momento de demostrarle a las personas que con coraje, corazón y ganas, el futuro era brillantemente alentador. Audiencia de 40 millones, pronósticos desgarradoramente desfavorables para el flaco. En condiciones increíbles, Sea Biscuit se coronó en la cima de la hípica, derrotando al todopoderoso War Admiral. Solo un acto de locura podría emerger tal epopeya, esa que le permitió recuperarse en una lesión de invalidez para obtener el premio de Santa Anita ante 70.000 personas. El caballo simbólico de la gran historia norteamericana que demostró al mundo entero que la vida no pone condiciones, tú le pones condiciones a la vida, donde no hay problema social, político ni económico que pueda apagar la llama de la fe. Anímate a ser un Sea Biscuit, sal al mundo y a triunfar se ha dicho. Y allí estuvimos con la secuencia de portes de película Vimos Sea Biscuit y Brian. Estuvimos en un contexto muy deteriorado en los Estados Unidos, año 1930 y en plena crisis económica, por la gran depresión que se suscitaba. Sea Biscuit es una película que nos narra la historia de un caballo, con pocas condiciones para competir en la hípica, pero que se desarrolló de tal manera que fue el símbolo de la esperanza y el resurgimiento de la economía estadounidense y en general en el mundo. Esto fue deportes de película con el gran film, Sea Biscuit. Ven a escalar en la paleta y experimentarás esa gran harina que te hará sentir escalar en la montaña real. Disfruta de esta experiencia única. Diviérnete escalando en la paleta. Inscríbete desde nuestro portal y podrás obtener mayor información. Vamos ahora con nuestro compañero Jan Paul Zárate, que nos tiene todas las novedades de Línea Gamer. Bienvenidos a una nueva aventura. Suban a bordo para viajar a otra dimensión, donde no existe límite alguno. La realidad virtual de Línea Gamer.